El virus del venado zombi ha alcanzado ser extendido a Latinoamérica, este video fue reportado en los bosques del estado Amazonas en Venezuela en los altos del bosque del estado. Ya han sido reportados los primeros tres casos al día de hoy, su propagación ha sido rápida de pasar por Centroamérica a Sudamérica rápidamente, este video fue pasado a mi por la red social de WhatsApp para que hiciera un reportaje de este lo más rápido posible el día de hoy, me lo paso a la persona que lo grabó que es un pariente de la ciudad, cuídense nocturnos, se dio la noticia que el virus se puede transmitir a humanos. La, 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 la gran. La 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 Este no es un virus de carnivalismo como tal, es un virus el cual afecta drásticamente al cerebro y el sistema nervioso, el nombre tendrá pensar que es un virus de carnivalismo, no es un virus el cual hace que el animal llegue a tal punto que el animal tome la decisión de suicidarse. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!